Traigo la corte, la mota en la candurera La trozamos un poquito y a ver que viaje me espera La sierra no me produce como en la medicinal Andan vendiendo paquetes en mi hervita espacial Truca, tumbada, corridos, dando un rol por carretera Los shotas miran y brincan, para mi que se frejean La cortita me protege y se que lo puedes mirar Que por mas que lo practiquen no me pueden alcanzar Miro su rostro y se muy bien que se mueren de envidia No pueden disimular, quisieran esta vida Por lo tanto me la pelan, yo prefiero trabajar Mucha lengua, pocas balas pendientes para accionar Mucha merca para exportar Clica pendiente para darles que avergazos Miran el carro con cara como si fuera robado Y andan preguntando un compa que a quien me fui a dedicar Pero como no es correcto decirles que traficar Mejor les digo que vendo pura hierbita sativa Los tiempos fueron cambiando, para mi que es otra vida Los brillos por la muñeca, un reloj caso pa' estrenar Pues el tiempo salió caro, se que pueden concordar A sí mismo para gastar Vacas llenas traficando por sus lagos En aquel carrito de eco con mi escopeta a mi lado Como cambiaron las cosas es dueño de todo el clan Pura hierbita flacosa no vio lo medicinal Pero rico le fascina este pedo de las envidias El gobierno americano sigue dando día con día Por lo pronto me la pelan, yo prefiero trabajar Muchas plantillos pendientes y expuestos pa' laburar A sí mismo pa' trabajar Ando escuchando chismes que se me avecinan Que este cohete cuantos mata pregunten en otra vida Solo me dedico a un negocio de firme traficar Pero como hace poquito aquí en Califas es legal Mejor digamos que sigo bien puestote elaborando Soy bueno pa' los negocios, cada vez voy me curando El modesto me la paso por si quieren preguntar Mis padres de Zacatecas tuvieron un especial Mi madre los rezos me da Mi madre los rezos me da Mi madre los rezos me da